Son rapa caducao, mirarle bien la fecha Quieren hacerme cao y otro que cae, estoy en racha, tú en pacha Empolvándote la tocha con esas muchachas, con tiros a pachas Que no quiero ni probar ni escuchar La muerte al facha se hace con capucha Son cucarachas que aunque mate siga habiendo muchas En pie de lucha hasta que cambie la justicia Hasta que nuestras huchas no acaben en Suiza Magia por pistas, pasión en cada track Me estoy limpiando el culo con tu revista de cracks A la Renfe, fuck, cagando café de Starbucks De tanto beberme brugal en mis noches más largas Os pejo como un black bass, mi color alas Os estáis pegando como algas a quien parte más Y eso no está bien, sabrás, son conveniencias Al infierno por la puerta de atrás, la de emergencia Voy sin licencia para poder rapear No necesito regencia si me pongo a gobernar Yo ya sé robar, lo aprendí desde la escuela Soy ese que te dejó sin el viaje a Bruselas Y perdón que duela, la verdad no es sana Que ya tengo problemas hasta con la puta almohada Que no vea colegas por el curro como alguada Y que no luzco mis temas y menos en tus portadas Golpe de espátula, golpe de remo Que no me trago tu película, tranqui pon freno Yo cuando grabo es cuando saco tú el veneno Y no me verás en lavabos con la nariz como un reno Acierto al pleno, dirección tus senos Su rap de droga corta con ibuprofeno No será el cielo, estoy cambiando el rumbo Mi copa va sin hielo, saque abajo en lo profundo Un segundo, párate a ver cómo va el mundo Poquitas damas vagan con los vagabundos Fumando el jumbo, te muerdo como un bulldog Siempre con la gorra a veces me llamaban Murdoch Negocios turbios con pinta de turco A los antidisturbios les haría un puto surco Me cago en tu circo de raperitos narcos Tengo a mi familia al otro lado del puto charco Uno, dos, uno, dos Calzando la misma nique y calzando al pijo con Hugo Boss Me vienen de bros, dime quién te crees tú pa' ser Dios Chica, hoy te como a bocados Siempre con el lenga me tiro en apuros Largaros a todos los falsos que les den por culo Improvisando es como vivo, así elijo el futuro Dime quién si no es el José Le Apaga ya la tele, que ver tanta mentira sé que duele